Gran gala de Navidad en Benidorm Palace. El 25 de diciembre reúne a familiares y amigos en una fantástica cena. Gran gala de Navidad amenizada por el espectáculo de Benidorm Palace. Aqua, con la orquesta New Bamboo y el tributo a ABA. Y si tienes comprometida la cena, puedes venir directamente a la actuación, con entrada más consumición. La Navidad se celebra el 25 de diciembre en Benidorm Palace. Reservas en el 96 585 1660. Más información en nuestra página en Facebook. ¡Gracias!